Yo no cantaba, pero me pedían fotos machín y... Tú ya... O sea, el que agarraban solo, gacho, no había toque de queda, pero tú sabías que de tal hora a tal hora había movimiento y podía haber... Yo había escuchando cancerveros, ¿no? Imagínate. De ida nos topamos a la capela, güey. Había en el aeropuerto. Íbamos acá y le dije al toser... Me regalas una foto, Simón, me paro de tal, una foto. Y a la capela se nos queda viendo, ¿verdad? Íbamos al alemán, por primera vez que lo vi acá. El vato llegó ahí donde era, a la casa alzada. Y ahí estábamos grabando nosotros una rula con el chato y con el ángel cuando todavía eran la Santa Fe juntos. Simón. Estábamos grabando una rula. ¿Qué pasa, mi gente? Estamos en un episodio más de Vida Real. Hoy andamos acá por las calles de Tonalá, en Ciudad Tlán, mis carnales. Con mi carnalito, Bocala ZN, que aceptó la invitación acá al programa, mi perro. ¿Cómo anda, mi carnal? Encanto, mi perro. ¿Cómo anda, carnal? Aquí andamos al cenazo. ¿Qué rollo, qué rollo, banda? Pues aquí era para dar el rol por las calles de tu barrio, carnal. Para que nos des un rol, nos cuentes un poco la historia de aquí de Ciudad Tlán, carnal. Sí, no, pues aquí, mi hijo. Aquí toda la gente es fúnebre, todos son conocidos. Maníaco. Este, de aquí han salido, pues también varias estrellas, ¿no, carnal, del rap, güey? Sí, mi hijo, el toser guano, el toser guano, el toser guano. No, porque tú también, güey, el angus, o sea, se ha salido buen rap de aquí, ¿no, carnal? Pues la neta, la mera paipa de terreno somos nosotros, mi hijo. No hay más, güey. Aquí vemos que toda la clica te ubica, ¿verdad, perro? Pues más o menos, unos para bien, otros para mal, pero... ¿Qué le podemos hacer? Toda la banda te ubica. A huevo, carnalillo. Y, perro, ¿cómo fue que inició aquí en el barrio usted, carnal? ¿Usted empezó desde que esta madre inició o llegaste y ya había AZN, güey? No, la AZN la hicimos nosotros, los morros, de que éramos de esa entonces, ¿verdad? Aquí siempre el barrio ha sido Aztlán. Aztlán, así se llama la colonia. Ay, así era el barrio. Aztlán y le pusieron un 13 a los cholos, ¿verdad? Aztlán 13, aquí traban el... Pues el 13, porque, pues, hay otros barrios que eran sur, porque sur otro número y había pedos con los sureños, pero porque no eran tres, entonces, pues ya sabrás, ¿verdad? Como en todos lados. Pedos, pedillos. Por color y etcétera. Pues aquí no, aquí sí nos vale... La neta sí nos late vestirnos de todos los colores. ¿Para qué te digo que no? ¿Combinar, eh, da, carnal? Hijo, yo soy un lillida acá. Nada más lo que se me ve bien y si me veo bien de rojo, pues... Algo bien. Entonces, ¿a los cuántos años fue que se fundó, como quien dice, el AZN, carnal? No, pues, esa madre tenemos un mural. Creo que fue en el 2010 o en el 2012, güey. Creo que fue en el 2012. Simón, a ver a qué cava, hay que tirar un rato aquí, güey. Fue en el 2012, carnal. Sí, según yo, si no mal recuerdo, por ahí anda la foto. Bueno. Fue por ahí de los 2012. Ahí en la Casa del Lango hicimos el primer muralillo, ¿verdad? Ya nos juntamos aquí, aquí en la plaza nos juntamos. Pero había... De barrios aquí, güey, en la colonia. Hago cuenta que... Pues no, no nomás eran los de Aztlán. Aztlán eran los que más rifaban, pues, que eran más la banda que se juntaba aquí en la plaza. Pero para allá abajo había otro barriocillo. O sea que desde recién, güey, se juntaban aquí toda la banda, carnal. Sí, no, no había en la priva, pues. Sí, había en la priva, pero de la priva nos veníamos para acá. Y los de allá abajo, de los 13, se venían para acá a la plaza. Y aquí ya se juntaba toda la banda, güey. Sí, no, habíamos un parvadón de morros. Llegamos a ser como hasta unos 60, güey, yo creo. Diario. Diarín y huevo. Fútbol, retos y lo que saliera. Arre. Ya sabes. Aquí se armaban las retas, ahí en el pavimento. Ya, todavía, si en la noche venimos, aquí hay morros jugando. Arre, huevo. Ahorita no, porque está bien matado el sol a la vez. Sí, no, ahorita el pinche sol está bien atacado, es la mera hora. A las 2 de la tarde, mis perros, ahí para que le mantienen agua a los camotes. Mantienen. Por eso trae el odio acá a mi carnal, ¿eh? No, viejo, la neta tenía como tres meses que no me tomaba unas coronitas. Arre, ya hacían falta, mi carnal. Estaba en abstinencia. A huevo. Y hoy va a celebrar su cumpleaños en mi canal también, ahí vamos a andar ahorita también tirando el placazo, ¿eh? A huevo. Ahí se va a dejar caer los tres banditas. A huevo. Y carnal, en la música, ¿cómo fue que empezaron ustedes entonces, güey? Pues haz de cuenta que... ¿Cómo fue que llegó el rap al barrio, güey? Haz de cuenta que nos tiran una rola, unos batillos de una colonia allá para arriba, ¿eh? Pinche rola bien pitera, bien... Nomás estaba botana porque le tiraban a un compa que decía ahí que ya no me junto con ellos y que acá le tiraban pues carro. ¿Cómo que el vato había dicho eso? Sí, le tiraban en la rola y que no, ya ni me junto con ellos y que acá como que pues diciendo que no era del barrio. Entonces el morro ese venía de acá de Santa Cruz, de la Loma de Camichín, de pa' estos lados, güey. El sconer. Y pues ese morro ya era rapero pues desde acá, güey. Desde que llegó pa' acá ya ese morro ya hacía rimas y acá conectaba con dos, tres bandas, con la Lazy, con otro güey de ahí, de aquellos lados. Sí, morro. Desde allá ese güey, ¿qué onda? Que nos tiraron una rola, hay que hacer una, yo tengo en dónde y que acá. Pues hicieron una rola pero no nosotros, otros compas de aquí mismo del barril, el guacha y el pollo de ahí hicieron una rola. Y el sconer, unas rimas pa' aquellos güeyes de allá arriba y acá. Y ya así quedó. Y después pues nosotros éramos grafiteros machín, pues acá nos íbamos y grafiteamos y ese pedo. Y el, había un güey, el Cevic, que decía, ¿qué? Hay que hacer una rola acá de grafite, madre, del barrio. Total que la terminó haciendo el toser, entre el toser y el tata. El toser y el angus empezaron ahí a hacer rolas. Hicieron la primera pa'l barrio y pues salió todo el barrio acá machín. ¿Fue dedicatoria pa'l barrio, güey? Sí, pues sí, que nos andan buscando y que sabe qué, ¿en dónde están? Y, ah, quitamos todo el barrio machín, cholos y leyes y la verga, ¿no? El barrio antes estaba... O sea, sacaron plaquerío en el video, pues. Sí, sí, pues pelamos los dientes un poquito, ¿da? Pa' que te oque todo. Pero sí, ese fue de los primeros videos. Esos güeyes empezaron el toser y el angus ya más profesionalmente, por así decirlo, llevo en un estudio. El otro morro, pues dejó, se empezó así como a estancar, ¿no? Empezó a hacer música, así, se quedó. Sí saca rolas acá, pero no, pues no las comercia, pues, no. Las saca como por gusto pa' él. Algo más casero, pues, algo más propio, ¿verdad? Para él, sí, no las sube ni nada, me las enseña y todo el pedo acá. Sí, trae, me dice, me gusta, pues, su lírica. Pero, pues, no la ver, yo creo que el lado da él por ese lado. Pero, pues, total. Y así fue como empezó, güey, o sea, desde ahí pa' adelante fue que llegó aquí al barrio, güey. ¿Y tú no le pegabas en ese entonces, güey? No, yo no. Escuchaba, pues, como todos, sacaba música. Estabas metido ahí en el medio y todo ese pedo. Escuchaba música y ya empecé a tener mis gustos, ¿no? Mi agrado, ¿por qué? Pues, claro, que me, más o menos me llamaba la atención, que era lo que me gustaba. Ya sé, güey. Arre, carnal. No, pues, entonces, ¿cómo fue, güey, que llegó la fama a tu barrio, carnal? Porque sí, o sea, sí es de los barrios famosos en el rap, ¿no, carnal? Acá, AZN, sí viene raza de fueras también allí de repente al mural, güey. Sí, cómo no, viene gente de otros estados todavía y llegan entre semana y acá andan preguntándole a la banda que qué rollo, que dónde anda la gente. Ellos ponen Ciudad Tlán y ya nomás aquí empiezan a preguntar dónde, el toser y el mural y la priva. Cuentan los que cantan y que allá, y que acá neta que hasta doñas y acá. ¿Y cómo fue cuando llegó la fama aquí al barrio? ¿Cómo fue, carnal? ¿Cómo fue que se les empezó a dar o no saben ni cuándo de repente? Sí, no, pues todo, mi hijo, todo está grabado. Haz de cuenta que el toser y el langus, pues, ya empezaban a salir, güey, andaban esos güeyes. El langus siempre ha sido bien movido, pues, se movía, buscaba oportunidades y conectaban con la banda del CK. Simón. Y, pues, empezaron ahí que los ponían a abrir, ¿verdad? Porque estos güeyes, pues, se... Y, pues, esa rola fue la que hizo el despunte, pues, de aquí del barril. Ya empezamos a ver que ya había más movimiento, pues, en todo el estado, no nomás en ariesillas. Ya se da, pues, los más sonados se caen en ese entonces. ¿Y desde ahí, o sea, fue que desde ahí empezaron a ser como que los sonados de aquí del barrio? Pues, sí, esos güeyes se agarraron la conecta y entonces toda la choliza que ya era de otros barrios, pues, ya no nos miraba igual. ¿Y vamos por aquí o la vamos por la otra? No, por esta. Por esta. Sin pedos. O sea, ya los medían con un poco más de respeto de acá, estos vatos ya están agarrando el flujo. A lo mejor no de respeto, pero sí con un poquito ya de morbo de ir, esos güeyes ya andan haciendo cosas por ahí. A ver, por acá, eh. A ver. Como de que estos güeyes ya andan haciendo ruido, ya andan sacando rolas, ya sacaron videos, pues, estaba en eso entonces lo de laztlan.com, ¿no? Acá. Que, pues, ya es que ese güey no fiaba, que quisiera cantar, cantaba ahí, grababa ideas. Sí, bueno, era todo, hacía todo, no discriminaba ese güey. Sí, ese güey, sí, la verdad no. Pero ahora sí como que, como dice, la feria es feria. No, o sea, a mí nunca me cobró, ya me grabó como dos o tres, así, míos míos, acá como dos. Y a mí nunca me cobró ese güey, ya. Y de ahí fue que la neta ya empezó a caer acá más banda para el barrio, güey. Pues sí. Y todos acá, y pues veías banda que ya te empezó a ubicar, güey. Y veías que ya había movimiento con ese pedo. Fotitos, y acá. Yo no cantaba, pero me pedían fotos, machín. Tú ya, a ti ya te pedían fotillos, carnal. Vamos a por aquí en medio para que se identifique este spot, ¿te da, carnal? De que lo has sacado en un puño de videos tú, ¿no, carnal? Sí, yo sí, pues, yo mando a la banda a hacerlos. No, no es cierto, pues, aquí es libre expresión. Aquí este spot, eh, carnal, es lo que te decía, este cantón sí se ve muy bélico, ¿no? ¿O qué, güey? No, esa banda tiene un chingo de historia. Sí, ¿o qué, güey? Cala. Dices que es un anexo ahorita, ¿eh, carnal? Es un anexo, es un anexo. Pero ya fue un hotel, ya fue un, como, bordel, ya fue un chingo de mamadas. Arre, arrecitas, ahí había de todo, carnal. Aquí estamos llegando ahorita a lo que viene siendo la priva, ¿da, carnal? Sí, la mera priva. Aquí es donde se han grabado los videos, güey. La mayoría, ¿da? La mayoría de la banda que colabora con, pues, con nosotros, era conmigo, con Alamos, con el tose. La mayoría de quien venía al spot, pues, acá, ¿no? O sea, es como la marca de agua de, fuiste a la perla, quisiste, fuiste a la perla, quisiste ir a conocer Tonalaya, llegaste ahí con los AZN, ¿da? Y ya, pues, ven que es otro pedo, el cotorreo. Para que sea completo el spot, carnal. Pues, sí, de hecho, aquí grabaron la de, la que grabaron toda la banda de agua, la de AZN, ¿da, loco? Ahí están todos los moros, ahí arriba, la... Aquí estamos, aquí. Ese de ahí hicieron el spot. ¿Cómo está el pedo aquí, güey? Esta madre, ¿quién la paga, güey? ¿Quién se encarga de cada cuánto la renuevan, güey? ¿O es como vaya fluyendo, güey? El que quiera meterle mano, él se gasta su billete. Pero tiene que aprobarlo el barrio y acá que sea algo bien, pues. Ah, huevos, sí, pues nos vas a pisar con algo más culero. Y vemos que la neta, el spot, este spot ya tiene más de un año, ¿no, carnal? Este, esta pinta, ¿no? Este tiene como unos cuatro años, yo creo. ¿Este mural? Unos tres, cuatro años. Y la banda vemos que sí lo respeta, ¿da, güey? Pues, de repente, ¿sabes, los morros cagones, no? Como allá en la plaza también estaba otro así largo en toda la, en toda la escuelita. Y le pasan la línea y acá, pero, pues, gente envidiosa, no les gusta que sea bonito. Ah, re, pero, entonces, aquí sí lo han restaurado varias veces, güey. Este nada más una vez. Le pasaron una línea. ¿Y si se supo quién o ni? Sí, unos pinches morros cagados. Nomás por hacer la maldad, pues, nomás por hacer la maldad. Pero, ve, quedó como nuevo, ni se nota. Sí, no, de hecho, ni se nota, pues, o sea, sí está intacto de que la banda así. No, pero aquí está chido, es como el icono de aquí del barril, ¿no? O sea, llegan y preguntan, eh, los ACTN, ¿dónde son? La priva, da, güey. O sea, la priva y ya, pues, ahorita, pues, el día en que estamos, la hora en que estamos, pues, la banda anda tramellando. Sí, pues, anda camellando toda la banda y, no, pues, se puede dar el rolecito también a gusto ahorita, ¿verdad? A huevo, mi carnal. ¿Y alguna anécdota de aquí, carnal? ¿Aquí llegaban a pasar riñas, güey, con otros barrios, güey? Aquí yo sentado, me agarraron sentado aquí. ¿Neta? Yo sentado aquí, en mi compa, el Gus, aquí sentado a su cumpleaños, que nos agarran a ver una camioneta de la contra. Pero llegaron un puñote, güey. Sí, es que bajaban en camioneta hacia acá, y, pues, el que agarraban solo, gacho, era, no había toque de queda, pero tú sabías que de tal hora a tal hora había movimiento y podía haber, y pasaron, en esos entonces, que te digo que nos íbamos de antro de bule, porque cuando la traían los de morros a los bule, se da, y vemos una camioneta que da vuelta con un chingo de güey, y decían, ahí vienen, ya nos vamos. No, pues, en puto los sesones, nos agarran a vergasos, machi. ¿A ti a tu homie? Yo, además, traqué un rasguñillo aquí, y mi compas y lo picaron de la espalda. A ver, güey. Y, pues, la de diario, pues, vamos a buscarlos y a darles en su puta madre. Ese, esa ardió Troya, madre. Ese día repelió aquí la banda también, güey. No, pues, sí. Ya, ya, esos güeyes se sentían cuchito de palo, que no les podía hacer nada, y que armamos acá a todo el, a todo el pinche barrio. Se prendió la banda, pues, ¿de qué, güey? Picaron a este vato, ámola. Y, pues, fuimos todos. Arre, carnal, güey. Pero, carnal, ¿y qué talento sientes que destaca aquí por Ciudad Atlán también, carnal? ¿Qué talento hay entre la banda, güey? Aparte de las rolitas, pues, era que vemos que se le dio a la bandita, pues, aquí, güey. No, pues, el fútbol y pistear, ¿no? La banda aquí pistea como de a de veras, güey. El fútbol, güey, neta, sí, una vez los vi jugar, güey. Sí, sí topaba ahí, sí topaba ahí la banda, el ram, ¿verdad? Se aventó un pinche, se aventó un pinche gol ahí bien maníaco, el ram, ¿verdad? O sea, la banda sí, sí le late también el fútbol aquí, güey. Sí, no, la neta aquí es... Ciudad Atlán es de lo que quieras ser, te dan la oportunidad de lo que quieras. La banda aquí no es envidiosa. O al menos ya se acabaron todos los que eran así. O ya se abrieron a la verga porque no dejaron progresar al pueblo, ¿verdad? Como dicen. Sí, ya. La neta y pura buena vibra ahorita en este barrio, la neta. Sí, carnal, porque también... Bueno, a mí sí me llegó a tocar, güey. Como que cuando uno empieza a sobresalir, güey, en muchos barrios, güey. Pues como que la banda empieza a tirar la mala de que... Y muchas veces es como que también la banda diga... Es del barrio, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Es con nosotros, güey. Más bien uno quisiera que lo tomara así la banda y mucha banda la aplica como que empieza a tirar la mala, güey. Nada, pues, pinche gente p***ja. Se pone la gente en contra y ni saben después qué, güey, güey. Cada quien, todos, la neta, somos humanos y, pues, en algún chico, rato, cualquier momento, te puedes... Pues, te puede pasar algo y ocupes que te tiren a la esquina y valer, güey, pues, está pelada. Yo, por eso, no tengo enemigos. Soy amigo de todos. A huevo, sí, pues, tratar de tirar la buena. Bueno, si me quiere hablar bueno y si no me quieren hablar, que no me hable nada. Pero, pues, gente enemiga yo no tengo, güey. A huevo, carnal. ¿Qué? Pues, le damos acá para la sombrita un rato acá para... Ya guacharon ahí la banda, ya guachó ahí la pinta, c***ones. Ahorita ahí síganos, mis perros. Dejen su comentario, dejen su like. ¿Qué coronia quieren que vayamos? No, sentí que llegó la gloria a mí. La sombrita. Yo, no, mi perro era ahorita aquí más parqueados para seguir la entrevista, mi carnal. Carnalillo, ¿y cuántas ciudades has visitado, güey? ¿Sí te ha tocado salir a cantar fueras, carnal? Sí, cómo no. La neta son un puño, la neta sí son un puño, ya. No tengo la cuenta, pero de arriba para abajo sí ya nos hemos paseado. ¿Por todo México, güey? Pues, casi, la neta sí son pocos los estados que no conocemos. ¿Te tocaba viajar con el toser, machín, güey, o qué? Con el Angus también, míralo. Ahí viene yo, chifle, chiflele. Ay, güey, voy a darle nada, güey. Carnalillo, ¿alguna historia ahí con el toser que tengas, güey, de algún evento, algún... Algo que haya pasado por ahí, güey. Putero. Una vez que venimos de Veracruz... Una turbulencia, güey, en el avión. ¿Neta? No, coño, hicimos la gente rezando y algo. ¿Qué onda, mi perro? ¿Cómo anda, carnal? ¿Todo chido, bro? ¿Qué? ¿Qué andamos, irá? ¿Qué andamos, perro? Mis perros, ¿qué andamos? Un cenazo. ¿Qué? A ver, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, ya. A ver, a ver, al menos a mí. Me antojó, güey. No, también bueno. Ah, güey, güey. No, chido, carnal. ¿También motita o algo? ¿Entonces? Sí. Hubo una turbulencia ahí, güey, maníaca. Esa, güey, ahorita termino para ir a la alberquita a ver, mi tío Titi. Sí, ya viene para acá, ¿o qué? Sí, pues para hacer la rehabilitación, este... ¿Me pongo la cruza o...? Sí, mijo, póngase dos piezas. Esa, güey, güey, perro. Ahí andamos, carnal. Ya sabe, perro. ¿Entonces hubo una turbulencia ahí, güey, carnal? No, culera, toda la gente rezando. O sea, si sentiste ahí que te iba a cargar. Pues, ¿qué más haces, no? Sí, güey, siento bien. Nomás se mueve para todos lados. Toda la gente rezando. Entonces me volteé a ver porque ni siquiera íbamos en la misma suya. Te iba a ver así como que ya morimos, pá. Yo iba escuchando cancerveros, ¿no? Imagínate. No, ma... ¿Neta sí, güey? No, te m***as con eso, güey. No, ven escuchando el cáncer acá. Yo, no mames. Y el corazón tú con, ¿sabes cuál? Y... Bien adrenalino. Y volteé a ver alto así. Y entonces acá, no m***as. Y culero me decía. O, pues, no. ¿Cómo que hacemos? No, más acá también, ¿no? Puto lorón de panza de acá. Pero ya hubo un momento que pasa esa madre y ya todo concha o qué? Sí. No, pues nomás fue como un minuto. Pero ya habías subido anteriormente aviones, güey. O fue, o sea, como que ese día te tocó, o sea, ya habías subido. Ese día de... Cuando fuimos a Veracruz, entonces fue un evento. Pues yo le hice los backups todavía. Entonces fue un evento y... De ida nos topamos a la capela, güey. O bien, en el aeropuerto. Íbamos acá y le dije al toser. Ese güey que está ahí comiendo, güey. Se parece a la capela. No mames. Le dije, sí, güey. Y luego yo vi que iba ahí para Tijuana porque iba a ir a Tijuana. Yo vi, le dije. Yo lo sigo, le puse. Yo vi que iba para Tijuana, güey. No mames. Le dije, vamos a arrimar. Sí, yo le pido la foto. Arre, pues, vamos. Y nos arrimamos y iban como dos güeyes cuidándolo. En cuanto nos arrimamos, el vato ya venía acá. Le digo, a capela. Y ya se para, Simón, mi canalito. ¿Qué pasó? Y queda acá. ¿Qué es lo que? ¿Nos regalas una foto? Si se puede. ¿Estás comiendo? No, no. Con gusto. Traca, nos tomamos la foto. No, chido, güey. Otra acá. Me respeto. Escucha música tuya y otros freestyle acá. Entonces, también. No, güey. Eso no es muy tarde. Todo bien. Y vamos a la sala. Espera. Y, pues, la típica que no sale el vuelo. Dos horas de espera. Y, no. Pues, siéntense en el suelo. Ahí estamos sentados, el toser y yo en el suelo. Acá, su puta madre. Y llega la capela, pues, igual, si va para Tijuana. Y ya llega y se sienta ahí a un lado. ¿Qué? Vamos a sentar ahí con ustedes, Simón. Ahí se sienta a un lado. Y pasan unos morros. Un morro y una morra. Pasan y ven al toser. Y acá, toser. Acá. Me regalas una foto, Simón. Y se para el toser y se la toma la foto. Boca, me regalas una foto, Simón. Me paro de una foto. Y en la capela se nos queda viendo, ¿eh? Arre, bien. Y nos sentamos. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿O qué? No, cantamos también. Ah, perros, chido. ¿Po dónde van o qué? No, vamos para Veracruz. Simón, ¿tú vas para Tijuana, da? ¿Cómo sabes, me sigues? Le digo, Simón, yo sí, arre, todo bien. Y ahí fue la primera vez que lo conocí. Arre, ahí está esa historia, ¿no, cabrón? Ahí lo conocí, pues, sí, acá. Y la capela sí mostró respeto ante la banda. También como que dijo, ah, perros, chingón. Sí, los tintea la banda, pues. Sí, pero no se imaginaba, ni siquiera sabía quiénes éramos, ni nada. Yo creo que ahorita ya sabe perfectamente quién es el toser, ¿no? Ya se conocen, y acá. También cuando... Yo creo que sí le ha de haber dicho, eh, perros, ¿te acuerdas cuando nos topamos acá? Tal vez, ¿no? Pues, a lo mejor, tal vez, sí. Cuando conocí, fíjate, puras acá. Cuando conocimos al alemán, por primera vez que lo vi acá, el vato llegó ahí donde era la casa alzada. Y ahí estábamos grabando nosotros una rula con el chato y con el ángel, cuando todavía eran la Santa Fe juntos. Simón. Estábamos grabando una rula, nosotros tres, el toser, el ángel y yo, y esos dos güeyes. Ah, o sea, que tú tienes ya una rula con esos vatos, güey. Simón, tenemos una rula de las primeras de cuando recién llegaban para acá esos güeyes de la Santa Fe. Que estaban alzados, güey. Y que empezaron a pegar por ahí. Y llegó el alemán, güey, acá, y ahí lo conocimos, el alemán. Bien leño, el vato se acuerda que son, y acá. Nosotros nos andamos dando unas monkeys, acá te la sabes. Ya te la sabes cómo corre la sangre con el vocal, mi pez. Que se nos quedan viendo, acá, qué onda, güey, si cantan o qué Simón. Y el vato trae una, una, una pedista del N2, o nosotros traíamos el N2 y nos dijo, arre, esa marca está chida, da, y ya. No, pues es la que anda rifando acá a este lado, el caliente. Oh, está chida, y ahí conocimos al alemán. Arre, le hicieron la mención ahí del N2. Sí, acá, pues el toser acá y el ángel, que están ahí nomás apegados a esa marca. Pero sí, conocí un chingo de banda, güey, así, por el toser acá. Más, ¿verdad?, que ando con él a veces y cuando fuimos, estuvimos en el teatro Galerías, pues nos invitó a cantar la rola, ¿verdad?, el chingo de gracias a mi carnal. Le aventaron a la de Zetalocos ahí, güey. Sí, mon. Cantamos esa y, pues ahí conocí la enciclopedia en el after, ¿verdad? No, para mí la enciclopedia, mi respeto es acá, y lo conocí, dije. Andaba yo bien ácido acá, ¿no?, ¿cómo crees acá? ¿Te conectaste ese don? No, me sentía bien loco y lo veía, y acá, que güey, que le pido una foto. Y, pues, a toda la más banda ya la conocía. A Josh Bonds, pues, nomás de vista, así, la saludaba, pero no, no. Para qué te eches mentiras, es mi amiga, nada. Y para acá cayó grabar hasta el Santa Fe. De hecho, ahí exactamente en la priva, carnal, ahí está el del Santa Fe Clan con Toserguá, ¿no, carnal? Aquí me lo grabaron, Simón. Aquí grabaron unas tomas. Aquí exactamente donde estamos parados. Ay, no, mami, perros. Ay, para que vayan a guacharlo, ¿no? Si esa rolita así pegó con tubo, ¿verdad, carnal? No, la gente les fue bien con esa rola. Pues, la gente así traen y, pues, ponen alto el barrio, ¿no? Esos que pueden comercializarse más. Eh, como ahí, ¿qué, carnal? Ahí ya le avisan, ahí llegó el puro barrio o le avisan a toda la clica y quien llegue ya sabe dónde es el barrio, güey. No, pues, se hace la, se corre la voz, como siempre. Acá va a haber video tal día, ¿verdad? Ahí bajita la tecla con que le digas ya dos, tres monos. Ya saben, que van a haber video y, pues, una publicación que otra y que te etiqueten y ya tú que pongas que sí es cierto. No, se va a haber video acá. Acá en Caliente se junta un bandón. Aquí se junta un bandón en Caliente. Sí, pues, muchos de ahí también vienen a ver al Tozer y a cada canal. Pues, mucha banda así, como aquí se junta chido los domingos la banda, ¿verdad? Aquí se llama Chido Cotorreo. Y los domingos viene mucha gente, güey, así de pasada la tiran a León y nos ven o ven a alguien. ¿Qué onda una foto? ¿Qué? ¿Aquí? Se dijo que ahí venía y al rato llegan y cuando ya están y dicen, ah, sí, es cierto, ¿no? O sea, de que sí lo ven que sí cae aquí al barrio ese, güey, Cotorreo todavía, güey. Sí, pues, aquí, de aquí es el perro. Aquí anduviera, pero se veía la playa. No, y también mi canal, o sea, de que, pues, aunque uno ya ande un poquito más recio en la música o así, güey, pues, el barrio nunca se debe de olvidar, ¿eh, bro? No, el barrio se lleva en la sangre. Güey. ¿Vas a ir o no vas a ir? Allá a la alberquita. Es hoy. Es hoy. Ánimo. Somos estos gusanos, perro. No sé qué tengan. Oye, también allá para mi cantón venden, pero no sabía que estaban tan buenos. Ah, güey. Mi canalillo, no, pues, entonces te ha tocado vivir la de todo, güey, desde el barrio, güey, las rolas, todo. ¿Qué sentías, güey, de repente que, pues, uno viene del gueto, perro, así me entiendes, del barrio, barrio bajo, güey? Ah, de repente que haya pegado este vato en la música, que te haya jalado, güey, que tú también ya de andar. Porque también tienes un papel, güey, o sea, en la música, güey, pues, también tienes un papel. ¿Qué sentiste, güey, de ser del barrio, canal, y ya como que andar un poquito más con power, güey? No, pues, yo siempre le... Mi tirada siempre... Nunca fue grabada. Mi tirada siempre fue que el toser, pues, se permaneciera, pues, o sea, que... Pues que no fuera feca, que fuera real, ¿eh, da? Entonces, yo siempre acá lo apoyé, siempre lo he apoyado, y sabe, mi carnal, siempre lo he apoyado y lo voy a apoyar. Siempre le he dicho, no, no hagas cosas que no es lo tuyo, ¿eh, da? O sea, no cantes mierda como otros güeyes que cantan pura basura, carnal. No más por conectar con la industria, pues, a lo que se te refiere. No mientas por convivir. Exactamente, como quien dice. Prácticamente, no mientas por convivir, carnal. O sea, usted echele a los hijos que le sale re bien y véanlo dónde está, ¿da? Qué bueno. Siempre lo he apoyado. Alamos también siempre lo ha apoyado y siempre me han apoyado, ¿da? Yo, pues, trato de mantenerme, pues... ¿Cómo te diré? Pues, más sólido. Estructurar más para donde está yendo, pues, mi trayectoria, ¿no? O sea, no tanto al comercio, pero... Al barrio, güey. Pero más dejar ahí algo más calle, más hip hop, más... Algo que se sienta más... Pues, tu esencia, tu esencia también, ¿no, carnal? La esencia de la gente que sabe qué rollo, pues, que sí sabe que es un buen rap, que es un buen hip hop, que sabe algo. Tú para escribir una rola, ¿cómo te conectas, carnal? ¿Nomás empiezas a fluir así o tienes algún proceso acá? No, yo escribo de un chingo de maneras de... Pues, es que gracias a la bandita que me ha dejado ahí colaborar con ellos, así, pues, vas viendo... Los que tienen ya más experiencia, güey, obviamente, ¿da? La banda con la que grabamos primero, que ya tiene más experiencia grabando, haciendo videos y ese pedo... Pues, te va transmitiendo todo, güey. Y, pues, si eres verga, aprendes. Y, si no, pues, te quedas ahí a la... no avanza ni nada. Y yo, pues, siempre acá he tratado de mantenerme, pues, a mi estilo. Siempre he tenido, pues, mi perfil, ¿no? O sea, trato de... si me invitan a una canción, voy a cantar y... Yo ya sé qué es lo que quiero cantar. No me mentalizo de que voy a estudiar para hacer esa rola, guacané. Tú ya sabes, tú ya sabes lo que trae. A mí me dicen, vamos a cantar de esto y... Que me salga, pero bien pensado. Tan, 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 y... Antes le digo buenas bar, la verdad, yo considero que... Que me aviento buenas... Sí, o sea, pues, si te decía, o sea... Son rola... Son, ¿cómo te diré? Letras no tan comunes que la misma banda se avienta, pues. ¿Me entiendes? Se ve como que algo más caniqueado, más procesado, güey. O sea, pues, te comentaba el proceso, o sea... Pues, agarrando lo bueno, pues. No te digo, no te digo, no mames, soy una persona bien culta. Leo un putero, libros, y me tengo acá en una biblioteca en mi casa, no. Pero de lo que me interesa, me empapo, o sea, la verga. Esta madre, a ver, ¿qué onda? Y tratas de reflejarlo en las rolitas, ¿no, carajo? Sí, pues, le meto por ahí, sí, a huevo, no. No siempre canto sobre mí, a veces siempre... Sobre personas o circunstancias que yo veo que pasan. Y digo, verga, esa mamá está pasando, a ver, déjale, le doy por ahí. Pues, a huevo. A mi pensamiento. Agarras tu viaje también, edadame. Pasándole a mi pensamiento, claro, está, da. O sea, no digo que todas las canciones están bien o están mal, son pensamientos de la gente. Y yo, a mi manera de ver las cosas, es como yo lo planteo. O lo hago ver. Porque esa es mi trip acá, el plantearte las cosas, decir, tira, esto es lo que pasa. Y pasa por esto, y así está el pedo. No por decir, yo hice esto o aquello, no. Lo mío es como profundizar un poquito más, edad, o sea, pues, ahora sí, cada quien va viendo... Si vas a hacer una rola, vas a hacerla por un motivo, pues, edadame. Sí, 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 no, yo no, que yo recuerdo no he grabado una rola, nomás puedo grabarla, así que a la vez. A la vez, a la vez, a la vez. Sí, sí, amonos a la vez, a la vez, a la vez. Neta, no. Y nunca he vendido una rola así. ¿Nunca has vendido un feed, güey? Nunca. ¿Neta, no? No, no, y me dicen y les digo precio a los morros acá y... Les mandas elevado, pues, para que... Sí, pues, para que se tumben acá, así, se tumben el rod y digan, no, no mames, no los valen, ¿verdad? Pues, obviamente, yo no quiero pagar, mi hijo. No, sí, típico de que te sale tanto. No, tal me cobra más barato. Aquel güey me dijo que contó y el bit original, ¿ah? Sí, pues, sí, pues. Pues, dale pa' allá, dale pa' allá. Sí, pero sí me ha pasado con varios morros, güey. No, yo soy lo que es, es lo que ayuda, lo que sale. Simón, carnal, ¿y no te ha gustado darle por ese lado? Es que muchas veces les digo, a ver, Simón, güey, como ahorita que acá, me doy la oportunidad y les doy la oportunidad, por así decirlo. Sí, carnal, güey. Mándame algo, lo escucho. Y lo escucho y digo, vea, es el híbrido de este con este acá o muy semejante a tal. Ah, reta chido, güey, no, pues, échale, échale. Sí, ya cuando acá te sientas más, más con tu estilo, acá ya ahí vemos, ¿verdad? Posibilidades. No, Simón, y acá, pues, o sea. O sea, sí les echas el oído y todo, güey. Pues, sí, veo que lo que hay en lo que se... Y se ha salido uno que le diga, Sarre, pues, hay que armar algo y que le va la... Sí, pues, como el Surem, de acá, con el Spook, de la Cali. El Surem me dijo, ¿qué onda? Carnal, me gusta tu música, así, ya, ya. Yo soy este güey, hago esto, esto, con esto, aquí, así, ya, ya. Le dije, Simón, mi carnal, si te he visto ahí. A ver, mándame. Tu música. Y me mandó rolas y me late, güey, su estilo del Surem, caliente. Le dije, no, que soy una rola. Y el morro, fuimos a parar allá hasta con el Maxo, güey. Allá, ahí la grabamos, ahí en el estudio de ese güey. Ahí en los, ¿qué? ¿Inalcanzables? Ya, Simón. Inalcanzables, recorzada, ahí grabamos, güey. Y le hicimos video y lo hizo con un vato que dice en el Guarache. Y también quedó bien perro el video. Y yo fue, dije yo ahí, dentro de mí, dije, este güey sí me gustó, o sea. Sí, sí valoró, güey, sí valoró también que le hayas invertido tu tiempo en la rola, güey. No, pues ponle que no tanto así, sino que me sentí yo convencido de hacer algo y me gustó la rola y quedó bien perra. Y para mí es una rola chida, o sea, me late, es algo fuera de lo que hago yo. Pero, pues como es de lo nuevo que está viniendo, pues yo lo agarro y lo implemento, ¿no? Lo que ya vengo haciendo y, pues, me emboné bien y me gustó mi esa rola con el sur, la neta, como. De los güeyes que sí me han dicho acá, el sur. De ahí en más, todos se han tirado al león, la neta. Toda la demás banda con la que tengo. ¿No se ponen las pilas? ¿Se da muchas veces la banda de acá, nada? Pues no, es que te invitan y tú dices, ah, le van a meter algo chido, ¿no? O quieren acá expresar algo chido, no sé. O sea, hay veces que nomás por la intriga, si les dices que no se amargan, les dices que sí, no hacen nada. Verga, eh. Mándamela, güey, para escucharla. O les mando un beat acá y luego, no, es que si no me latió de acá. Hijo de su puta madre. Yo grabo lo que me dicen. Si me van a escoger, pues escojo. Pero si me dices en ese, pues en ese grabo, ¿da? Obviamente, pues. Sí, pues también ya si está muy pata, pues también no, ¿da, güey? O sea, ya dices tú, ya hay que agarrar otro nomás, ¿verdad? Pero, o sea, siendo un buen beat, güey, pues monta uno al que sea, ¿no, carnal? Sí, no. Y tú en las rolitas, ¿qué onda, güey? ¿Cómo vienes, güey? Este, ahí se vienen proyectos, disco o algo, carnal? No, pues yo sigo en lo mío. Sigo haciendo musiquita como para los míos, para mi círculo. ¿De aquí del baño, güey? Sí, pues para mi círculo social. No me voy muy afuera, no. No quiero cantar comercial todavía. A lo mejor no digo que no, algún día haga algo más comercial. Le da una cumbre acá, algo. Tumbado, no sé, ¿no? Yo ando en lo mío, plantado en lo mío, o sea, no. No pienso moverle de, pues del canal en el que ando. ¿De la línea, pues? Sí, pues yo vengo acá haciéndolo un poquito más underground, vengo haciéndolo... Al huevo. Algo más al street, algo más a la calle. Y el apoyo aquí en el barrio siempre está, carnal, la banda sí te acompaña. Eso sí. Aquí el barrio es bien unido, ¿verdad, carnal? El apoyo aquí es incondicional de toda la gente. Si es el más famoso, el menos famoso, la gente te apoya igual. Aquí en el barrio es igual, para todos es igual, a todos se les da la oportunidad de todos. Todos pueden brillar. Aquí no hay envidias de que te meten el pie para que te caigas. Y acá nada. Aquí la banda es bien unida. Dale, dele, mijo. Hasta aquí no llega a pasar que se cooperan como para un party o algo así, de que toda la banda, eh, nos toca de 100 o así. Sí llega la banda que aquí se coopera. Esa es la de siempre, la de rigor, pues. Siempre llega uno y si uno tiene más majita o acá pone. Yo paro de otra. Y ya después paro él y yo paro de otro y el otro y si no, yo traigo 100 ya cuando no ajustan para todo, para nada y nada. Y ya se arma ahí. O sea, aquí la banda es unida, güey. Una pelotona. Aquí nunca no se fija la banda con nadie, güey. No hay fijón. No hay fijón aquí, carnal. Tiran carro, como en todos lados. el buen humor negro debe estar en el barrio bien presente porque eso nos caracteriza a nosotros. Sí, a huevo, sí, carnal. Sé bien carro, machín, tira la carreta. Vas llegando y no te conocen y vienes algo acá. No, mi hijo, aguas cuidado. Agárrate. Aguas cuidado. Sí, luego ya la banda prendida, ya peda, ya canos. Aquí está bien perro este barril, la neta. Sí, a huevo. Carnalillo, y pues no sé si guachaste ahí la del teponer, güey. No sé si guachaste la entrevista del teponer, güey, que pues mi canal ahí te tiró, güey, que le debías, güey, que los chivistas no pagan, perro, que los chivistas no pagan, perro. Carnalillo, algo que le... Que le... Poner ching... O sea, a ver, hasta después de que salga, pero ahí en la fiesta te voy a hacer algo, vas a ver. A huevo, mis perros. ¿Qué, mi Adro? ¿Cómo hablas o qué? A huevo, mis canalillos, idren, ahí va llegando el canalito Adro. Cáyle, perro, para que ahí mandes un saludo. Este canal también es de aquí de Ciudad Tlan, el perro. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo anda? Este güey también es de Ciudad Tlan y pues mi canal hace beats, yo creo que más de uno ya se ha robado un beat de este perro. Acá mi canalillo es El Adro Beat, perro, pues un saludo ahí para toda la banda. Un saludo, perro. Ahí de parte de El Adro Beat, mis carnales, ¿eh, da? Y pues aquí andamos, aquí como sentiste tú, carnal, que saliera este homie aquí del barrio también, que pues es buen productor el perro. No, pues a mí me ha hecho varias producciones, con él ando trabajando cuando tengo ahí el modo y hacemos cosas, ahí dejo y me manda acá y pues ahí vemos, formulamos. Arre, güey. Así me gusta a mí trabajar, ver. O sea, sí les ha tocado chambear, güey. Sí. Y es que este güey lo traían también desde Morro, da, güey, ahí en la industria de la música, da, güey, en los eventos y todo ese pedo, ¿no? Pues mira, yo no sé si le gustaba o no, pero el Angus para todos lados lo jalaba. Yo no sé si le gustaba. Se lo inculcó, se lo inculcó y ya después empezó a agarrar su gusto, da. Sí, güey, le agarró amor también. Te tardas o no te tardes, si te gusta, lo haces bien porque lo haces bien. Así que si te aferras a algo que no haces bien, pues no lo hagas, haz otra cosa, güey, da, o sea, no, mi canal me ha hecho beats y beats perros. Me ha hecho videos y videos bien, o sea, produce bien. O sea, que aquí en el barrio ya está todo el kit completo también, edad, güey. Pues sí. Artistas, productores, futbolistas. Y para todo sale el sol y para todo sale el sol. Aquí no, aquí, esto güey es beatmaker, el Wefer es beatmaker y colaboran. ¿También es del barrio el Wefer aquí? Sí, acá es más para abajo de donde estamos comprando las chelas a la vuelta. Y el Wefer también pues es beatmaker y es beatmaker acá y se pasan datos, tips y hacen cosas juntos. A huevo, carnal. O sea, envidia no hay. A huevo, aquí sale el sol para toda la clica. El chiste es poner en alto el barrio. A huevo, mi carnal, pues aquí andamos en Ciudad Tlán. Mi canalillo, por la neta, chido por habernos dado el rol acá por las calles de tu barrio, perro, habernos contado dos, tres datos. Ahorita vamos a hacer una segunda parte ahí en su fiesta, mis perros, no se van a librar de mí. Esto es lo de Tranquis ahorita. Sí, pues este es el episodio de Vida Real. Ahorita vamos a aventarnos una segunda parte ahí en la fiestita, carnal. Episodio de Vida Real, una anécdota con el vocal y todos los que estén invitados que estén ahí reluciendo que te digan algo conmigo para que veas si no. A huevo, alguna anécdota, ahorita vamos a entrevistar ahí toda la clica. Pues mis carnales, este fue un episodio más de Vida Real, vayan a seguirme, dejen su comentario, pongan ahí qué colonia quieren que visitamos, vayan a seguir a mi canal VocalAZN, déjenle ahí buena vibra, todo el show, ya se la saben, aquí andamos mis perros.